Hola, hoy quiero invitarte a usar nuestros canales virtuales y de esta manera realizar trámites de forma fácil, rápida y desde la comodidad de tu hogar u oficina. Ingresa a www.esa.com.co. Desde aquí puedes Reportar daños. Consultar tu factura. Puedes descargar un duplicado, pagarla o hacer abonos. Acceder al chat en línea a través de la opción Servicio al cliente. Registrar un PQR. Funciona como si estuvieras en una de nuestras oficinas. Suspensiones. Aquí puedes conocer las suspensiones programadas del servicio. Además, si ingresas por la opción Transacciones, podrás Reportar conexiones ilegales. Identificar a un trabajador o contratista. Conocer las tarifas de energía. Saber cuáles son los requisitos y trámites para solicitar la factibilidad del servicio de energía. Solicitar generación a pequeña escala. Y hacer una cita para constructores. También puedes conectarte con nosotros a través de nuestra aplicación móvil que puedes descargar en App Store o Play Store. Y ya está disponible la última versión. Puedes actualizarla desde tu celular o volverla a instalar. Esa energía que une.